Lucas 8 del 16 al 18 Para hacerte valer, vos tenés algo que Dios te dio para ayudarnos a todos los demás a hacer la vida más linda. Si no lo sabés, es hora de que empieces a investigar para saber decir cuál es ese algo que tenés, ese don, esa hermosura, ese carisma que nos puede ayudar a todos los que te rodeamos. Sí, vos a nosotros nos podés seguir ayudando. Pero también hay un segundo punto, nada secreto. Qué hermoso que es caminar en esta vida con la frente en alto, sabiendo que tu transparencia es la que te lleva a la tranquilidad y a la paz. Es hermoso saberse sincero y transparente en la vida, pues en el caminar nos gusta hacernos engorrosos, complicados, como que caminamos en la cornisa. No, hoy recordar que tu luz es fuerte, cuando hay transparencia en tu corazón, se potencializa, crece, se entusiasma, vive. Pero terminamos con el último eje, el que tiene. Vos podés ayudar a muchas personas y tenés ayuda divina y tu vida es para darla y donarla para los demás. No seas una persona egoísta, más bien busca ayudar siempre en la vida. No dejes de ayudar, que tu granito vale mucho, aunque no lo veas o aunque muchas veces no lo entiendas. Hoy Dios te eligió para ayudar a alguien. Sí, hoy. No mañana, ni ayer, ni dentro de dos meses. Hoy. Hoy tenés que ayudar a alguien. ¿Ya tenés en mente a quién? Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.